Tigo, proveedor líder de servicios móviles y de cables, se suma a la aventura de los eSport, mediante el patrocinio de una de las competiciones que más ha crecido en los últimos años, el torneo nacional Free Fire que organiza el EBP Grupo Media Pro, uno de los caminos para ascender a la Free Fire League, que ahora se estrena también en la región centroamericana. En plena contingencia ha sido los deportes electrónicos uno de los pocos sectores que han mostrado un vertiginoso crecimiento. Según el reporte global eSport Market Report 2019 de New Zoo, Centroamérica es un mercado emergente para el gaming, un escenario competitivo que genera expectativas para marcas y desarrolladores tecnológicos. Precisamente en el 2020, Tigo ha realizado un importante despliegue y modernización de su infraestructura de red en varios de sus mercados, expandiendo el acceso a la conectividad y a más usuarios. Juan Diego García, Country Manager de LBP México, considera que esta alianza abre las puertas a Tigo para que encuentre un nicho de desarrollo que seguirá creciendo. El torneo Nacional Free Fire Centroamérica se compone de dos torneos abiertos, de donde se obtendrán a los seis mejores equipos de cada uno. Las alineaciones deberán estar conformadas al menos cuatro y un máximo de cinco jugadores. En la fase clasificatoria, los mejores 12 equipos de esta región se enfrentarán en cuatro jornadas de competencia que permitirán conocer los dos mejores que avanzarán a las series de promoción en busca de un cupo en la Free Fire League. Las inscripciones del Torneo Nacional Free Fire Centroamérica están abiertas a través de la página www.nacionalesfreefire.com. El equipo que consiga el primer lugar en la fase clasificatoria recibirá un premio correspondiente. Para más información acerca de los requisitos y formatos puede visitar la página www.nacionalesfreefire.com y las redes sociales de Tigo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.